Soy Pedro Alvera, realizador de vídeo y embajador Lumix. Como realizador me encanta asomarme al trabajo de artistas y captarles en la intimidad de su taller, escuchar sus historias y conseguir una gran cantidad de imágenes molestando lo mínimo posible. Esta vez me fijé en el trabajo de Daniel Torres, herrero artesano especializado en la forja de cuchillos. Cuando visité su taller aluciné con todo lo que vi, elementos como el fuego, el acero incandescente, los golpes en el yunque, la delicadeza del remate final y también por supuesto el sonido. Todo junto en un vídeo podía quedar bastante potente. Me pareció una oportunidad estupenda para sacarle el máximo partido a la Lumix GH6 y me propuse grabarlo todo en RAW para ver hasta dónde podían dar de sí estos archivos, ya que teníamos mucho contraste entre la incandescencia del fuego y las zonas sombrías del taller, así como unos matices de color bastante ricos. Además, grabar en esta calidad en 4K DCI y hasta 120 frames por segundo podía dar mucho juego en el resultado final. Para este tipo de trabajos me gusta ir con un equipo lo más reducido posible y grabar cámara en mano. De este modo puedo improvisar el encuadre sobre la marcha y conseguir muchos más planos que si tuviera que estar con un trípode, gimbal o similar. Además, me gusta hacer movimientos de cámara casi continuamente para dar cierta flotabilidad y subjetividad al plano. Por eso, contar con una buena estabilización como la de la GH6 para mí es imprescindible. Además, al grabar en cámara lenta, todos estos movimientos se suavizan bastante. Otra cosa que me ha venido muy bien es tener el sonido directo incluso en esas cámaras lentas. Así puedo utilizar el propio audio de cada plano en edición. También me gustaría destacar que con la GH6 no se produce recorte de sensor cuando grabamos a cámara lenta, por lo que aprovechamos al máximo la estética original de nuestras ópticas y no hace falta moverse hacia atrás para compensar el recorte. Destaco además la importancia de tener un cuerpo y objetivos sellados, ya que en ambientes de polvo como en este caso, algo así es crucial para minimizar daños en el equipo. Otro factor que me ha sorprendido gratamente en la GH6 es el buen rendimiento en bajas luces pese a tratarse de un sensor micro 4 tercios. Y es que activando el modo rango dinámico ampliado podemos conseguir más de 13 pasos de latitud, algo que me ha venido muy bien en esta ocasión. Respecto al RAW, es necesario el monitor grabador Atomos Ninja 5 Plus y activar en la cámara la salida RAW por HDMI. Grabaremos así en Apple ProRes RAW, un formato bastante manejable en postproducción. Grabar en RAW implica captar directamente la señal proporcionada por el sensor sin que la cámara lo haya procesado y comprimido en exceso. De este modo, en postproducción podemos modificar a posteriori ajustes como el ISO, la temperatura de color o la exposición, antes de encarar la corrección de color habitual, además de conservar una calidad de imagen apabullante. Por todas estas cosas, creo que la elección de la GH6 en esta ocasión ha sido la acertada y estoy bastante contento con el resultado.